Escapar de la realidad Pero, ¿qué es la realidad? En realidad, ¿quién soy yo? Para escapar de esa realidad, hay que conocerla, diferenciar de lo real y lo irreal. Nuestra percepción es engañada, constantemente. Pero es ahí donde podemos abrir, saltar, saltar campos cuánticos, brincar, brincar niveles. Subir, subir el desnivel. Claro que lleva un esfuerzo, un mega esfuerzo. Pero esa es la cuota. Aquel que no tenga voluntad para pagar, no puede llegar hasta arriba. Y que agradecidos estamos por esa ley. Bienvenido, caminante. Martes, 30 de marzo del año 2021. Bienvenido a la senda del concepto Rosacruz del Cosmos por Max Heimbel, publicado en 1909. Ciencia oculta, cristiana. Que las etiquetas no te confundan y permitas abrir tu percepción, dejar entrar nuevas ideas y volar hacia la libertad. Abriendo micrófono, totalmente en vivo, leyendo. Desde aquí y ahora. Cerro del Onix, Puebla, México. Planeta Tierra. Vía Láctea. Galaxia. Primera parte. Constitución actual del hombre y método de su desarrollo. Capítulo 1. Los mundos visibles e invisibles. El primer paso en el ocultismo es el estudio de los mundos invisibles. Estos mundos son invisibles para la mayoría de los hombres, debido a que los sentidos sutiles y elevados por los cuales pueden percibirse están dormidos. Estos sentidos sutiles permitirán observar aquellos mundos de la misma manera que percibimos el mundo físico por medio de nuestros sentidos físicos. La mayoría de los hombres se encuentran respecto a los mundos suprafísicos en parecidas condiciones a las que el que ha nacido ciego se encuentra en este mundo de los sentidos. Aunque la luz y el color estén en torno suyo, es incapaz de percibirlos. Para él no existen y son incomprensibles, simplemente porque carece del sentido de la vista que le permitiera verlos. Los objetos que pueden tocar le parecen reales, pero la luz y el color están más allá de su alcance. Así sucede con la mayor parte de la humanidad. Tocan y ven objetos y oyen sonidos en el mundo físico, pero los otros reinos y planos que el clarividente llama mundos superiores son tan incomprensibles para la humanidad como la luz y el color lo son para los ciegos. El hombre ciego no puede ver ni el color ni la luz. Y que esto sea así no es argumento contra su existencia en realidad, ni tampoco argumento el por qué la mayoría de los hombres no puedan ver mundos suprafísicos. Nadie pueda verlos. Si el ciego recobra su vista, verá la luz y el color. Si los sentidos superiores de los que actualmente son ciegos para los mundos suprafísicos se despiertan por medios apropiados, podrán ver también los mundos que ahora están ocultos para ellos. A la vez que muchas personas cometen el error de ser escépticas respecto a la existencia o realidad de los mundos suprasensibles, hay otras que se van al otro extremo y, habiéndose convencido de la verdad de los mundos invisibles, creen que cuando una persona es clarividente, toda verdad les hace asequible enseguida, que en cuanto puede ver, conoce inmediatamente todo cuanto se refiera a estos mundos superiores. Este es un gran error. Muy pronto se reconocerá la falacia de tal concepto comparándolo con los asuntos de la vida diaria. Nadie puede creer que un hombre que nació ciego y que obtuvo la vista después adquiera por este solo hecho y de golpe el conocimiento de todo el mundo físico. Aún más, sabremos sobradamente que aún los que hemos podido ver durante toda la vida estamos muy lejos de conocer todo lo referente a este mundo físico. Años enteros de aplicación y de arduos estudios no son necesarios aún para conocer una parte infinitesimal de las cosas que nos rodean en nuestra vida y siguiendo el aforismo hermético, como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Comprenderemos enseguida que lo mismo debe suceder en los mundos superiores, si bien es cierto que hay muchas más facilidades para adquirir conocimientos en los mundos suprafísicos que en nuestra condición física actual, pero no tan grande como para poder eliminar la necesidad de un estudio concentrado y la posibilidad humana de equivocarse en sus observaciones. En realidad, el testimonio sincero y calificado de los observadores ocultistas prueba que debe prestarse ahí mucho más cuidado a la observación que aquí. Los clarividentes deben ejercitarse antes de que su observación tenga un valor real y cuanto más proficientes se hacen, tanto más modestos son al manifestar lo que ven, tanto más diferentes para las versiones de los otros, sabiendo cuánto hay que aprender y realizar y cuán poco puede avanzar un solo investigador de todos los incidentes y detalles de las cosas investigadas. Esto se aplica también a las diferentes versiones que se dan, lo que la gente superficial cree que es un argumento contra la existencia de los mundos superiores. Dicen que si esos mundos existen, los investigadores deberían dar idénticas descripciones de ellos. Si tomamos un ejemplo sacado de la vida diaria, la falacia de tal argumentación se hace evidente. Supongamos que un gran periódico envía 20 reporteros a una ciudad para que escriban sobre ella. Los reporteros son o deben ser observadores sutiles y ejercitados. Su misión es verlo todo y deben ser capaces de dar tan buenas descripciones de un asunto como es justo y noble de esperar. Y sin embargo, con toda seguridad de los 20 reporteros, ni dos darán descripción idéntica o parecida sobre el mismo asunto. Lo más probable es que todas sean diferentes, aunque algunas de ellas puedan contener hechos salientes en común, otras serán únicas en cantidad y calidad. ¿Es acaso un argumento contra la existencia de la ciudad el que estas descripciones sean diferentes? Ciertamente que no. Y se comprende fácilmente porque cada uno ve la ciudad desde su punto de vista particular y esas diferencias y diversidades en las descripciones, en vez de ser confusas y perjudiciales para el conjunto, puede afirmarse sin temor que la lectura de todas ellas facilitará una comprensión más amplia y mejor de la ciudad que si leyera una solamente y se arrojaran las demás al canasto. Cada reportaje complementaría y ampliaría a los demás. Esto es aplicable a los que investigan y observan los mundos superiores. Cada investigador tiene su manera peculiar para observar las cosas y describirlas únicamente desde su punto de vista particular. El relato que uno haga puede diferir del que hagan otros, pero todos serán igualmente verídicos desde el punto de vista del observador individual. A veces se pregunta ¿para qué investigar esos mundos? ¿No sería mejor estudiar uno solo a la vez y contentarnos por el momento con las lecciones que podamos aprender en el mundo físico? Y si existen realmente esos mundos invisibles, esperar hasta que lleguemos a ellos sin tomarnos desde ahora el trabajo de investigarlos? ¿Para qué molestarnos? Si supiéramos, sin duda alguna, que en un día más o menos remoto seremos transportados a un país donde debemos vivir durante muchos años bajo nuevas y extrañas condiciones, ¿no sería razonable creer que si se nos presenta una oportunidad de saber algo sobre aquel país por adelantado la aprovecharíamos gustosamente? Ese conocimiento nos facilitaría el poder acomodarnos en las nuevas condiciones de vida que encontraremos en aquel. Hay solamente una cosa cierta en la vida y esa cosa es la muerte. Cuando pasemos al más allá y nos encontremos frente a nuevas condiciones de existencia, el conocimiento que de estas tengamos nos será indudablemente de gran ayuda. Pero eso no es todo. Para comprender el mundo físico que es el mundo de los efectos es necesario comprender el mundo suprafísico que es el mundo de las causas. Podemos ver cómo recorren los automóviles por las calles y caminos, podemos escuchar el tic-tac de los instrumentos telegráficos, pero la fuerza misteriosa que causa esos fenómenos permanece invisible para nosotros. Decimos es electricidad, pero el nombre no da la explicación. Nada sabemos de la fuerza en sí misma, vemos y oímos únicamente sus efectos. Si se coloca en una atmósfera de temperatura suficientemente baja una copa llena de agua, empezarán a formarse cristales de hielo y podremos ver el proceso de su formación. Las líneas a lo largo de las cuales se cristaliza el agua fueron durante todo el tiempo líneas de fuerza invisibles hasta que el agua se congeló. Los dibujos que la escarcha forma en los cristales de las ventanas son manifestaciones visibles de las corrientes de los mundos superiores que siempre están obrando sobre nosotros. Y si bien desconocidos por la mayoría, no por eso son menos poderosas. Los mundos superiores son, pues, los mundos de las causas de las fuerzas y no podremos comprender bien este mundo inferior sin conocer los otros y sin estudiar las fuerzas y causas de las que todas las cosas materiales no son sino efectos. En cuanto a la realidad de esos mundos superiores, comparada con la del mundo físico, por extraño que parezca, esos mundos superiores que para la mayoría son como espejismos o por lo menos menos sustanciales, son en verdad mucho más reales y los objetos que en ellos se encuentran son mucho más permanentes e indestructibles que los objetos del mundo físico. Si tomamos un ejemplo comprenderemos esto fácilmente. Un arquitecto no empieza a construir una casa procurándose los materiales necesarios y contratando obreros para que coloquen piedras sobre piedras al azar, sin pensarla o hacer un plan previo. Primero empieza a pensar en una casa. Gradualmente este pensamiento toma forma en su mente y finalmente adquiere una idea clara de la casa tal como debe ser una imagen de la casa. Esta casa permanece por el momento invisible para todos menos para el arquitecto que la concibió. La hace objetiva al dibujarla en el papel. Dibuja el plan y por medio de esa imagen objetiva de la forma de pensamiento o ideación los obreros construyen la casa de madera, de hierro, de piedra, siguiendo las indicaciones de la forma de pensamiento creada por el arquitecto. De esta manera la ideación se convierte en una realidad. El materialista afirmará que la casa construida es mucho más real, permanente y sustancia que la imagen creada en la mente del arquitecto. Pero analicemos, la casa no podría haber sido construida sin ese pensamiento. El objeto material puede ser destruido por la dinamita, por un terremoto, por el fuego, pero la forma de pensamiento subsistirá. subsistirá tanto tiempo como viva el arquitecto y por medio de aquel pensamiento podrán construirse innumerables casas iguales a la destruida. Ni el arquitecto mismo puede destruir su pensamiento. Aún después de su muerte, ese pensamiento puede ser utilizado por cualquiera que esté suficientemente desarrollado como para poder leer en la memoria de la naturaleza. Habiendo visto pues lo razonable de la existencia de tales mundos que existen en un entorno nuestro y habiéndonos satisfecho sobre su realidad, permanencia y utilidad de conocerlos, los examinaremos distinta y separadamente empezando por el mundo físico. Región química del mundo físico En la doctrina Rosa Cruz el universo se divide en siete mundos o estados de materia diferentes como sigue. Primero el mundo de Dios Segundo el mundo de los espíritus virginales Tercero el mundo del espíritu divino Cuarto el mundo del espíritu de vida Quinto el mundo del pensamiento Sexto el mundo del deseo Séptimo el mundo físico Esta división no es arbitraria sino necesaria porque la sustancia de cada uno de esos mundos está sujeta a leyes que prácticamente no obran en los otros Por ejemplo en el mundo físico la materia está sujeta a la gravedad contracción y dilatación En el mundo del deseo no existe ni frío ni calor y los cuerpos ascienden o descienden con toda facilidad La distancia y el tiempo son también factores predominantes en el mundo físico mientras que casi no existen en el mundo del deseo La materia en estos mundos varía además en densidad siendo el mundo físico el más denso de los siete Cada mundo se subdividencia entre regiones o subdivisiones de la materia que lo compone En el mundo físico los sólidos líquidos y gases forman las tres subdivisiones más densas siendo las cuatro restantes éteres de diversa densidad En los otros mundos son necesarias subdivisiones similares porque la materia de que se componen no es de densidad uniforme Hay todavía dos distinciones más que hacer Las tres subdivisiones densas del mundo físico sólidos líquidos y gases constituyen lo que se llama la región química La sustancia de esta región es la base de todas las formas densas El éter es también materia física No es homogéneo como dice la ciencia moderna sino que existe en cuatro estados diferentes Constituye el medio de acceso para el espíritu viviente que imparte vitalidad en las formas de la región química Las cuatro subdivisiones más sutiles o etéricas del mundo físico constituyen lo que se conoce como región etérica En el mundo del pensamiento las tres subdivisiones superiores son las bases del pensamiento abstracto y por lo tanto se llaman en conjunto la región del pensamiento abstracto Las cuatro subdivisiones más densas suministran la materia en la que se forman las ideas concretas y por lo tanto se denominan la región del pensamiento concreto El estudio cuidadoso que el ocultista presta a las características del mundo físico podría parecer superfluo sino mirar a todas las cosas desde un punto de vista muy diferente al del materialista El último solo reconoce tres estados de materia sólido líquido y gaseoso Estos estados de materia son todos químicos porque derivan de los componentes de la tierra De esta materia química se han formado todos los cuerpos y formas minerales vegetales y animales y por lo tanto esos cuerpos son tan químicos como las sustancias que comúnmente se denominan así Bien sea que consideremos la montaña o la nube que corona su cima la savia del planeta o la sangre del animal la telaraña el ala de la mariposa o los huesos del elefante el aire que respiramos o el agua que bebemos todo está compuesto de las mismas sustancias químicas ¿qué es pues lo que determina la conformación de esta sustancia básica en las múltiples verdades de cuerpos y formas que vemos en torno nuestro? Es el espíritu uno universal expresándose a sí mismo en el mundo invisible como cuatro grandes corrientes de vida en varios grados de desarrollo el cuádruple impulso espiritual moldea la materia química de la tierra en la variedad de formas de los cuatro reinos mineral vegetal animal y humano cuando una forma o cuerpo ha llenado su propósito como vehículo de expresión para las tres corrientes superiores de vida las fuerzas químicas desintegran esa forma de manera que la materia pueda volver a su estado primordial haciéndose así apta para la formación de nuevos cuerpos el espíritu o vida que moldea la forma como medio de expresión es por lo tanto tan extraño al material que usa como extraño y personalmente independiente es el carpintero de la casa que construye para ocuparla como que todas las formas minerales vegetales animales y humanas son químicas deben ser lógicamente tan muertas y desprovistas de percepción como es la materia química en su estado primitivo y los rosacruces afirman que en efecto es así algunos hombres de ciencia dicen que hay percepción en todo tejido muerto o vivo perteneciente a cualquiera de los cuatro reinos incluyen en ello las sustancias ordinariamente clasificadas como minerales en su categoría como objetos capaces de percepción y para probar esta afirmación exponen diagramas con curvas de energía que han obtenido en sus experimentos otros investigadores dicen que no hay tal percepción ni aún en el cuerpo humano salvo en el cerebro que es el asiento de la percepción afirman que es el cerebro y no el dedo el que sufre cuando este último es herido los hombres de ciencia están pues divididos contra sí mismos en este como en otros puntos la afirmación de cada contendiente es parcialmente cierta depende de lo que se entienda por percepción o sentimiento si significamos con ello una simple respuesta a los choques o impactes tales como el rebote de una pelota de goma arrojada contra el suelo es correcto por supuesto el atribuir tal percepción o sentimiento al mineral a la planta y a los tejidos animales pero si queremos indicar placer y dolor amor y odio alegría y tristeza sería absurdo atribuir tales cosas a las formas inferiores de la vida a un tejido orgánico suelto a los minerales en estado nativo o al cerebro porque tales sentimientos son expresiones del espíritu inmortal consciente de sí mismo y el cerebro es únicamente el teclado del magnífico instrumento en el cual toca el espíritu humano la hermosa y admirable sinfonía de la vida de la misma manera que el músico se expresa en su violín así como hay personas que son incapaces de comprender que deben existir mundos superiores así también hay otros que habiéndose relacionado ligeramente con los reinos superiores adquieren el hábito de menospreciar este mundo físico tal actitud es tan errónea como la del materialista los grandes sabios seres que ejecutan la voluntad y el designio de dios nos colocaron en este mundo físico para que aprendiéramos grandes e importantísimas lecciones lecciones que no pueden aprenderse bajo otras condiciones y es nuestro deber el emplear nuestro conocimiento de los mundos superiores para aprender lo mejor posible las lecciones que este mundo material puede enseñarnos en un sentido el mundo físico es una especie de escuela modelo o un laboratorio de experimentación para enseñarnos a trabajar correctamente en los otros conozcamos o no su existencia lo que prueba la gran sabiduría de los creadores de ese plan si no conociéramos más que los mundos superiores cometeríamos muchos errores errores que solo se harían patentes cuando las condiciones físicas se manifestaran ante nuestros ojos para ilustrar esto imaginemos el caso de un inventor pensando en una nueva máquina primero la construye mentalmente la ve completa en su imaginación realizando perfectamente el trabajo para que para el que está destinada luego la dibuja y al hacerlo quizás encuentre que es necesario modificar algo cuando después de dibujarla ha quedado satisfecho y cree que su idea es viable procede a construir su máquina con los materiales apropiados es casi seguro que habrá necesidad de nuevas modificaciones antes de que la máquina pueda realizar el trabajo requerido puede hasta ser necesario variarla totalmente o comprobarse de que en su forma actual es completamente inútil y entonces habría necesidad de hacer otros planos nuevos y mejores pero nótese esto porque aquí está lo importante el nuevo plan se hará para eliminar los efectos de la máquina inútil primitiva si no se hubiera construido una máquina material que hiciera evidentes los efectos de la ideación o concepción mental la segunda idea apropiada no se habría conocido esto se aplica igualmente a todas las condiciones de la vida sociales mercantiles o filantrópicas muchos proyectos parecen excelentes a los que los conciben y muchos siguen pareciendo buenos después de llevarlos al papel pero cuando se experimentan en el terreno de la práctica también son muchos los que fracasan esto sin embargo no debe desanimarnos es muy cierto que nosotros aprendemos más de nuestros errores que de nuestros éxitos y la verdadera luz a través de la cual debemos contemplar el mundo físico es considerarlo como una valiosa escuela experimental en la que aprendemos lecciones de la mayor importancia la región etérica del mundo físico tan pronto como entramos en este reino de la naturaleza nos encontramos en el mundo invisible e intangible donde ya nos sirven nuestros sentidos ordinarios y por consiguiente esta parte del mundo físico está prácticamente inexplorada por la ciencia material el aire es invisible pero la ciencia sabe que existe por medio de instrumentos apropiados puede medirse la velocidad del viento por la comprensión puede hacerse visible bajo la forma de aire líquido sin embargo ya no es tan fácil hacer algo semejante con el éter la ciencia material sabe que es necesario para la transformación de la energía eléctrica con conductores o sin ellos se ve obligada así a emitir como postulado la existencia de alguna sustancia más útil que la más útil que se conoce a la que llaman éter pero no sabe realmente que el éter exista porque la ingenuidad de los científicos no ha encontrado aún recipiente alguno en el cual se pueda confinar esa sustancia sustancia que por otra parte es demasiado inestable para el análisis del saori de laboratorio nadie puede medirlo pesarlo ni analizarlo con los aparatos que actualmente tiene a su disposición ciertamente los medios de la ciencia moderna son maravillosos pero la mejor manera de aprender a conocer los secretos de la naturaleza no es el inventar instrumentos sino desarrollar al investigador mismo el hombre tiene dentro de sí mismo facultades que eliminan la distancia y abarcan un radio de acción muchísimo mayor que el poderoso telescopio o microscopio esos sentidos o facultades son los medios de investigación que emplean los ocultistas es por así decirlo el ábrete sésamo para los buscadores de la verdad para el clarividente ejercitado el éter es tan tangible como los sólidos líquidos y gases de la región química lo son para el hombre corriente aquel que ve las fuerzas vitales que prestan vida a las formas minerales vegetales animales y humanas fluyen en ellas por medio de los cuatro estados de materia etérica los nombres y funciones específicas de estos cuatro éteres son los siguientes primero éter químico este es a la vez positivo y negativo en sus manifestaciones las fuerzas que producen la asimilación y excreción trabajan por medio de esta clase de éter la asimilación es el proceso por el cual los diferentes elementos nutritivos del alimento se incorporan al cuerpo de la planta del animal o del hombre esta operación se produce por intermedio de fuerzas de las que hablaremos más adelante trabajan sobre el polo positivo del éter químico y atraen los elementos necesarios modelándolos en formas apropiadas estas fuerzas no obran ciega o mecánicamente sino en forma selectiva muy conocida de los hombres de ciencia por sus efectos realizando así su propósito que es el crecimiento y mantenimiento del cuerpo la excreción se efectúa por las fuerzas de la misma índole pero que obran sobre el polo negativo del éter químico por medio de este polo expelen del cuerpo los materiales que encierra el alimento y que no servirán para el uso de aquel o bien se expelen los que ya han prestado toda su utilidad posible y que por lo tanto deben expurgarse del sistema estos estos procesos como todos los que son independientes de la voluntad son sabios selectivos y no mecánicos meramente en su operación como se puede ver por ejemplo en la acción de los riñones a través de los cuales solo se filtra la orina cuando los órganos gozan de plena salud pero se sabe que cuando esos órganos no están sanos la albumina se escapa junto con la orina no habiendo entonces selección debido a esa condición de anormalidad segundo el éter de vida así como el éter químico es el conductor o medio de operación de las fuerzas que tienen por objeto el mantenimiento de la forma individual así también el éter de vida es el conductor o agente de operación de las fuerzas que tienen por objeto el mantenimiento de la especie la fuerza de propagación como el éter químico el éter de la vida tiene sus polos positivo y negativo las fuerzas que trabajan sobre el polo positivo son las que actúan sobre la hembra durante el periodo de gestación capacitándola así para el trabajo positivo y activo de crear un nuevo ser por otro lado las fuerzas que trabajan sobre el polo negativo del éter de la vida capacitan al macho para producir el semen en la operación de la impregnación del lóbulo del animal y del hombre o sobre la simiente de la planta las fuerzas que elaboran sobre el polo positivo del éter de vida producen plantas animales y seres machos mientras que las fuerzas que se expresan sobre el polo negativo generan hembras tercero el éter luminoso este éter es también positivo y negativo y las fuerzas que obran sobre su polo positivo son las que generan ese calor de la sangre de los animales superiores y del hombre las que los convierten en fuentes individuales de calor las fuerzas que obran sobre el polo negativo del éter luminoso son las que operan a través de los sentidos manifestándose funciones pasivas de visión oído tacto olfato gusto también son las que construyen y nutren los ojos en los animales de sangre fría el polo positivo del éter luminoso es el conductor de las fuerzas que hacen circular la sangre mientras que las fuerzas negativas tienen la misma función respecto a los ojos como en el caso de los animales superiores o del hombre cuando los ojos no fuerzas que trabajan sobre el polo negativo del éter luminoso construyen o nutren otros órganos de sensación en las plantas las fuerzas que trabajan sobre el polo positivo del éter luminoso producen la circulación de los jugos vegetales en invierno cuando el éter luminoso no está cargado de luz solar como en verano la savia deja de fluir hasta el estío en el que el sol vuelve de nuevo a cargarlo de fuerza las fuerzas que trabajan sobre el polo negativo del éter luminoso depositan la clorofila la sustancia verde de las plantas y también los colores de las flores en una palabra todos los colores en cualquier reino de la naturaleza se depositan mediante la acción del polo negativo del éter luminoso por lo tanto los animales tienen al sol o a la luz en las regiones polares de la tierra donde los rayos del sol son débiles todos los colores son débiles también y en algunos casos están tan superficialmente depositados que en invierno desaparecen y los animales se ponen blancos como sucede por ejemplo con el armiño cuarto éter reflector indicamos anteriormente que la imagen mental de una casa generada por la mente del arquitecto puede ser recobrada tomándola de la memoria de la naturaleza aún después de muerto el arquitecto todo acontecimiento deja atrás de sí un recuerdo indeleble en ese éter reflector así como los seres gigantescos de la infancia de la tierra dejaron huellas en el carbón petrificado así como la marcha de un alud de nieve puede señalarse por los trazos que deja sobre las rocas así también los pensamientos y todos los actos de los hombres dejan un recuerdo indeleble en la memoria de la naturaleza y en el éter reflector donde el vidente ejercitado puede leer su historia con una facilidad proporcional a su capacidad y ejercitamiento el éter reflector tiene este nombre por más de una razón porque los recuerdos o imágenes que hay en él no son sino reflejos de la memoria de la naturaleza la memoria real de la naturaleza se encuentra en un reino mucho más elevado ningún clarividente desarrollado se pone a contemplar ese éter porque las imágenes y recuerdos de él son borrosos y vagos comparados con los que se encuentran en el reino superior los que leen en ese éter son aquellos que no tienen elección quienes en realidad no saben lo que están leyendo o viendo por regla general los psicómetras y los mediums obtienen sus informaciones de este éter en determinado grado el alumno de las escuelas ocultistas en sus primeros pasos de desenvolvimiento observa también este éter reflector pero su instructor le advierte siempre la insuficiencia de este éter como medio de adquirir informaciones directas y ciertas a fin de que no se aventure a emitir conclusiones erróneas este éter es también el agente por el cual el pensamiento impresiona al cerebro humano está íntimamente ligado con la cuarta subdivisión del mundo del pensamiento que es la más elevada de las cuatro subdivisiones contenidas en la región del pensamiento concreto y la patria de la mente humana ahí se encuentra una visión mucho más clara de la memoria de la naturaleza en la que existe en el éter reflector el mundo del deseo como en el mundo físico y cualquier otro reino de la naturaleza el mundo del deseo tiene siete subdivisiones denominadas regiones pero no tiene como el mundo físico las grandes divisiones correspondientes a las regiones química y etérica la materia pasional o de deseos es la que persiste a través de siete subdivisiones o regiones como material para la incorporación o para formar el cuerpo del deseo si como la región química es el reino de la forma así como la región etérica es el dominio de las fuerzas que producen las actividades de la vida y de las formas permitiendo a éstas vivir moverse y propagarse así también las fuerzas del mundo del deseo trabajando activamente en el cuerpo denso lo impelen a moverse en tal o cual dirección si existiesen solamente las actividades de las regiones química y etérica del mundo físico habría formas vivientes capaces de moverse pero sin incentivo alguno para hacerlo este incentivo lo proporcionan las fuerzas cósmicas activas para el mundo del deseo y sin esta actividad que obra en todas las fibras del cuerpo vitalizado impulsando a la acción en tal o dirección no habría experiencia ni crecimiento moral las funciones de las diversas clases de éteres impulsarían el crecimiento de la forma pero no habría tal crecimiento anímico la evolución sería aún imposible tanto para la vida como para la forma porque estas últimas solo evolucionan hacia grados superiores respondiendo a las sucesivas exigencias del crecimiento espiritual vemos pues la gran importancia de este reino de la naturaleza deseos anhelos pasiones y sentimientos se expresan en la materia de las diferentes regiones del mundo del deseo como las formas en la región química del mundo físico aquellos toman formas compuestas de material emocional que duran más o menos tiempo de acuerdo con la intensidad del deseo aspiración o sentimiento que encierran en el mundo del deseo la distinción entre fuerza y materia no es tan fácil como en el mundo físico puede decirse que en el primero las ideas de fuerza y materia son idénticas a inmutables no es así en absoluto ciertamente pero podemos afirmar que en cierto grado el mundo del deseo se compone de fuerza materia cuando hablamos de la materia del mundo del deseo si bien es cierto que es un grado menos densa que la del mundo físico no debemos imaginarnos absolutamente por eso que esa materia sea materia física sutilidad este concepto sostenido por algunos que han estudiado las filosofías ocultistas es completamente erróneo y esto es debido a la gran dificultad que existe para dar una descripción completa y clara que permita una comprensión fácil de los mundos superiores desgraciadamente nuestro idioma se ha hecho para describir cosas materiales y por lo tanto es completamente inadecuado para describir las condiciones de los reinos suprafísicos y por consiguiente todo lo que se dice sobre estos reinos debe tomarse como similes más bien que como descripciones exactas aunque la montaña y la margarita el hombre el caballo y el hierro están compuestos de una sustancia atómica última no por eso podemos decir que la margarita sea una forma o clase de hierro más fina o sutil similarmente es imposible explicar con palabras el cambio o diferencia que sufre la materia física cuando se convierte en materia emotiva o de deseos si no hubiera diferencias las leyes del mundo físico obrarían en aquella lo que no sucede la ley que rige la materia de la región química es la inercia la tendencia a permanecer en status quo se necesita cierta suma de energía para vencer esa inercia para hacer que un cuerpo que está en reposo se mueva o para detener a uno que está en movimiento no sucede así sin embargo con la materia que compone el mundo del deseo esa materia en sí misma es casi viviente está en un movimiento incesante fluídico que puede tomar todas las formas imaginables e inimaginables con inconcebible facilidad y rapidez brillando al mismo tiempo con millares de cambiantes colores no comparables a nada de lo que conocemos en este mundo físico las irradiaciones iridescentes y policromas de una concha de nácar en movimiento sobre la que cayera la luz del sol daría quizá una idea levísima de aquella el mundo del deseo es luz y color siempre cambiantes en el que las fuerzas animales y espirituales se entremezclan con fuerzas de innumerables jerarquías de seres espirituales que no aparecen en nuestro mundo físico pero que son tan activos en el mundo del deseo como lo somos nosotros aquí de alguno de ellos hablaremos más adelante así como de su relación con la evolución del hombre las fuerzas emitidas por esta variada y vasta hueste de seres moldea la materia cambiante del mundo del deseo en formas innumerables y diferentes de mayor o menor durabilidad de acuerdo con la fuerza o impulso que les dio nacimiento de esta ligera descripción puede deducirse cuán difícil no ha de ser para el neófito que acaba de abrir sus ojos internos al encontrar su equilibrio en el mundo del deseo el verdadero clarividente deja bien pronto de prestar atención a las descripciones imposibles dadas por los mediums podrán ser estos perfectamente sinceros pero ante las dificultades de conseguir un foco perfecto de visión lo maravilloso sería que estos mediums pudieran dar alguna descripción correcta todos nosotros tenemos que aprender a ver en nuestra infancia como podemos comprobarlo observando un niño se verá que a éste le parece tan lejano un objeto situado en la habitación como si estuvieran en la calle o en la luna es completamente incapaz de apreciar la distancia el ciego que recupera su vista cierra a menudo los ojos para ir de un lado a otro antes de que se haya acostumbrado declarando que él es más fácil guiarse por el tacto que por la vista de la misma manera el que ha vivificado sus órganos internos de percepción debe ejercitarse para usar debidamente las nuevas facultades al principio el neófito tratará de aplicar al mundo del deseo los conocimientos derivados de su experiencia en el mundo físico pues es que aún no ha aprendido las leyes del mundo en el que está penetrando y esto se hace una fuente de un gran número de turbaciones y perplejidades antes de que pueda aprender debe volverse como un niño pequeño el cual asimila el conocimiento sin referencia a ninguna experiencia previa para arribar a una comprensión exacta del mundo del deseo es necesario comprender que ese es el mundo de los sentimientos deseos y emociones los que se encuentran dominados por dos grandes leyes o fuerzas atracción y repulsión que actúan de diferente manera en las tres regiones más superiores siendo la región central la que podríamos llamar neutral esta región central es la región del sentimiento o percepción aquí el interés o la indiferencia por un objeto o idea produce el desequilibrio en favor de una u otra de las fuerzas ya mencionadas ligando hacia el objeto o una idea a una de las tres regiones superiores o inferiores del mundo del deseo o expeliéndola de él ahora veremos cómo se verifica ese proceso en la sustancia más fina y sutil de las tres regiones superiores del mundo del deseo la fuerza de atracción es la que sola la fuerza de atracción es la sola que allí obra pero se halla también presente en cierto grado en la materia más densa de las regiones inferiores actuando entonces contra la de repulsión que es la fuerza dominante en ellas la fuerza desintegrante de repulsión destruirá cualquier cosa que entrase en estas regiones inferiores si la otra no la equilibrase un tanto en la más densa y baja región donde ella es más poderosa esa fuerza de repulsión agita y quebranta violentamente las formas construidas ahí si bien no es por así decirlo una fuerza vandálica porque nada hay en la naturaleza que lo sea todo lo que parece que es así está trabajando para el bien y así también sucede con esa fuerza y su obra en la región más baja del mundo del deseo las formas que se encuentran en ellas son creaciones demoníacas construidas por las más brutales pasiones y deseos del hombre y de las bestias la tendencia de todas las formas del mundo del deseo es atraer hacia sí todas las que son de naturaleza semejante para crecer por consiguiente si esta tendencia atractiva fuera la que predominara en las regiones inferiores el mal crecería como la espuma y la anarquía predominaría en el cosmos en vez del orden esto se evita por la fuerza de repulsión predominante en esa región cuando la forma creada por un deseo brutal es atraída por otra de la misma naturaleza como hay en desarmonía en sus respectivas vibraciones cada una tiene un efecto desintegrante sobre la otra y así en vez de amalgamarse el mal con el mal se destruyen mutuamente y de esta manera el mal se conserva en el mundo dentro de los límites razonables cuando comprendemos el efecto de estas dos fuerzas en su acción comprendemos también la máxima oculta que dice una mentira es a la vez asesino y suicida en el mundo del deseo todo cuanto sucede en el mundo físico se refleja en todos los otros reinos de la naturaleza y como hemos visto crea una forma apropiada en el mundo del deseo cuando se hace un relato exacto de un suceso se produce otra forma en el mundo del deseo exactamente igual a la primera entonces una trae la otra se juntan y se fortifican mutuamente sin embargo si se da una versión distinta o falsa se produce una forma diferente antagónica de la primera o verdadera como se relacionan con el mismo asunto se unen pero como sus vibraciones son diferentes obran la una sobre la otra con mutuo impulso destructivo por lo tanto el mal y las mentiras maliciosas pueden destruir lo que es bueno si son aquellas bastante fuertes y repetidas a menudo pero recíprocamente tratando de buscar en el mal el bien con el tiempo lo malo con el tiempo lo malo se transmutará en bueno si la forma que se construye para disminuir el mal es débil no tendrá efecto alguno y será destruido por la forma maligna pero pero si es fuerte y se repite frecuentemente su acción destruirá el mal y lo sustituirá por el bien este resultado si se comprende bien no se produce luchando contra el mal negándolo o mintiendo sino buscando el bien el ocultista científico practica rápidamente el principio de buscar el bien en todas las cosas porque sabe la fuerza que este principio tiene para anular el mal se cuenta algo de Cristo que ilustra este punto una vez paseando con sus discípulos pasaron junto al cadáver de un perro en putrefacción los discípulos se volvieron con disgusto comentando el nauseabundo espectáculo pero Cristo miró el cadáver y dijo las perlas no son tan blancas como sus dientes él quiso buscar lo bueno en aquello porque él sabía el beneficioso efecto que eso produciría en el mundo del deseo a darle expresión la región más baja del mundo del deseo se llama la región de la pasión y del deseo sensual la segunda se denomina región de la impresionabilidad aquí el efecto de las fuerzas gemelas de atracción y repulsión está a veces equilibrado esta es una región neutral y por lo tanto todas nuestras impresiones formadas por materia de esa región son neutrales únicamente cuando los dos sentimientos mellizos que encontraremos en la cuarta región se ponen en juego aquellas fuerzas gemelas comienzan a obrar la simple impresión o percepción de algo es en sí mismo completamente independiente y separada del sentimiento que engendra las impresiones son neutrales y son una actividad de la segunda región del mundo del deseo en la que se forman las imágenes mentales por medio de las fuerzas de los sentidos perceptores del cuerpo vital del hombre en la tercera región del mundo del deseo la fuerza de atracción integrante y constructora sobrepasa a la fuerza de repulsión con su tendencia destructiva si comprendemos que la esencia de esta fuerza de repulsión es la auto aserción el repeler o arrojar afuera a los demás para acomodarse comprenderemos fácilmente que abre el camino a los deseos para otras cosas así que la sustancia de la tercera región del mundo del deseo está especialmente dominada por la fuerza de atracción hacia otras cosas pero de una manera egoísta y por lo tanto es la región de los deseos la región de los deseos groseros puede compararse a los sólidos en el mundo físico la región de la impresionabilidad a los fluidos y a la región fluctuante y de naturaleza evanescente de los deseos puede compararse con la porción gaseosa del mundo físico estas tres regiones suministran la sustancia para las formas destinadas para la experiencia el crecimiento anímico y la evolución eliminando además las destructivas y reteniendo los materiales que pueden emplearse para el progreso la cuarta región del mundo del deseo es la región del sentimiento de él surgen los sentimientos concernientes a las formas ya descritas y de los sentimientos engendrados por ellas depende la vida que tengan para nosotros y también el efecto que sobre nosotros ejercerán el que los objetos o ideas sean buenos o malos no tiene importancia en este estado es nuestro sentimiento de interés o indiferencia el factor determinante del destino de tal objeto o idea si el sentimiento que nos produce la impresión de un objeto o una idea es de interés tiene el mismo efecto sobre esa impresión que la luz solar sobre la planta esa idea crecerá y florecerá en nuestras vidas si por otro lado el sentimiento producido por una percepción es de indiferencia se marchitará así que desde esta región central del mundo del deseo viene el incentivo para la acción o la decisión para refrenarla porque esto último es también una acción a los ojos del ocultista y en el presente estado de nuestro desarrollo los dos sentimientos gemelos interés e indiferencia suministran el incentivo para la acción y son los resortes que mueven al mundo en un estado ulterior de desarrollo esos sentimientos cesarán de existir entonces el factor determinante es la acción entonces el factor determinante de la acción será el deber el interés provoca las fuerzas de atracción o repulsión la indiferencia simplemente marchita el objeto o idea contra el cual se dirige por lo menos en lo que concierne a nuestra relación con ellos si nuestro interés por un objeto o por una idea genera repulsión nos hace naturalmente eliminar nuestras vidas si si nuestro interés por un objeto por una idea genera repulsión nos hace naturalmente eliminar de nuestras vidas toda conexión con tal objeto o idea que provocó la repulsión pero existe una gran diferencia entre la acción de la fuerza de repulsión y el simple sentimiento de indiferencia quizás una ilustración haga más clara la actuación de estos dos sentimientos mellizos y de esas dos fuerzas gemelas supongamos que tres hombres van por un camino y se encuentran con un perro enfermo todo cubierto de llagas sufriendo intensamente de dolor y sed esto es por supuesto evidente para los tres hombres sus sentidos se los dicen ahora viene el sentimiento dos de dichos hombres se interesan por el animal pero en el tercero se produce un sentimiento de indiferencia sigue de largo y abandona al perro y a su destino los otros dos se detienen ambos están interesados pero de diferente manera el interés de uno es simpatía y de socorro impeliéndolo ayudar al pobre animal a calmar su dolor y sanarlo en él el sentimiento de interés ha despertado la fuerza de atracción el otro hombre se interesa de distinta manera no ve más que un espectáculo repugnante que lo revuelve y desea desembarazarse y desembarazar al mundo de él lo más pronto posible aconseja matar al animal y enterrarlo en este el interés genera la fuerza destructiva de repulsión cuando el sentimiento de interés despierta la fuerza de atracción y cuando ésta se dirige hacia objetos y deseos inferiores estos sobran en las regiones inferiores del mundo del deseo donde las fuerzas reactivas de repulsión operan en la forma indicada de la batalla que se entabla entre ambas fuerzas gemelas atracción y repulsión resultan todos los incidentes de dolor y sufrimiento de lograr erróneo y de los esfuerzos mal dirigidos intencionales o no bien podemos ver pues cuán importante es el sentimiento que nos produce cualquier cosa porque de ello depende la naturaleza de la atmósfera que creamos para nosotros mismos si amamos el bien resguardaremos y nutriremos cual ángeles custodios todo lo que es bueno en torno nuestro y si sucede lo contrario poblaremos nuestro sendero con creaciones demoníacas creadas por nosotros mismos los nombres de las tres regiones superiores del mundo del deseo son la región de la vida anímica la región de la luz anímica y la región del poder anímico en estas tres regiones habitan el arte el altruismo la filantropía y todas las actividades superiores de la vida del alma cuando imaginamos estas regiones como irradiando las cualidades indicadas por sus nombres en las tres regiones inferiores comprenderemos correctamente las actividades superiores e inferiores el poder anímico sin embargo puede emplearse durante algún tiempo con propósitos maléficos así como puede emplearse para el bien pero eventualmente la fuerza de repulsión destruye el vicio y la fuerza de atracción edifica la virtud sobre sus desoladas ruinas todas las cosas como fin último trabajan juntas para el bien los mundos físicos y del deseo no están separados uno del otro por el espacio están también unidos como las manos y los pies no es necesario moverse para ir del uno al otro ni para ir de una región a la próxima de igual manera que los sólidos líquidos y gases se encuentran juntos en nuestros cuerpos interpenetrándose unos a otros así también están las diferentes regiones del mundo del deseo dentro de nosotros mismos podemos comparar nuevamente las líneas de fuerza que los cristales de hielo forman en el agua con las causas invisibles que se originan en el mundo del deseo y que aparecen en el mundo físico y nos dan el incentivo para la acción en cualquier dirección que sea el mundo del deseo con sus habitantes innumerables compenetra el mundo físico como las líneas de fuerza del agua invisibles pero presentes por doquier y potentes como causas de todo el mundo físico el mundo del pensamiento el mundo del pensamiento también se compone de siete regiones de cualidades diversas y de diferente densidad y semejantemente al mundo físico el mundo del pensamiento se divide en dos grandes divisiones la región del pensamiento concreto que comprende las cuatro subdivisiones más densas y la región del pensamiento abstracto que comprende las tres subdivisiones superiores y más sutiles el mundo del pensamiento es el mundo central de los cinco de donde el hombre obtiene sus vehículos en él se encuentran y se unen el espíritu y el cuerpo este mundo es también el más elevado de los tres en los que progresa actualmente la evolución humana siendo los otros dos mundos superiores prácticamente como una esperanza realizable en el futuro en cuanto concierne al hombre en general sabemos que los materiales de la región química se emplean para construir todas las formas físicas estas formas tienen la vida y el poder de movimiento que les presentan las fuerzas que obran en la región etérica y algunas de esas formas vivientes son impulsadas la región del pensamiento concreto suministra el material en que se envuelven las ideas generadas en la región del pensamiento abstracto manifestándose como pensamientos formas o imágenes mentales actuando como reguladores o balancines de los impulsos engendrados en el mundo del deseo por los impactos que recibe el mundo fenomenal vemos pues como los tres mundos en los que el hombre está evolucionando actualmente se complementan uno a otro formando un todo que muestra la suprema sabiduría del gran arquitecto del sistema al que pertenecemos y que reverenciamos con el santo nombre de Dios tomando un punto de vista más detallado de la región del pensamiento concreto encontramos que los arquetipos de las formas físicas de cualquier reino se encuentran en su subdivisión inferior o sea la región continental en esta región continental se encuentran los arquetipos de los continentes y de las islas del mundo los que son moldeados de acuerdo con estos arquetipos las modificaciones de la corteza terrestre deben producirse primeramente en la región continental hasta que el modelo arquetípico no solo haya sido modificado las inteligencias que para cubrir nuestra ignorancia llamamos leyes de la naturaleza no pueden producir las condiciones físicas que alteren la conformación de designadas por las jerarquías que guían la evolución éstas planean los cambios como el arquitecto proyecta las alteraciones en un edificio antes de que los obreros produzcan su expresión concreta de la misma manera se efectúan los cambios en la flora y la fauna los que son debidos a las metamorfosis de sus respectivos arquetipos cuando hablamos de los arquetipos de son simplemente modelos en el mismo sentido que hablamos de un objeto hecho en una miniatura o de otro material que el apropiado para su uso final no son simples dibujos o modelos de las formas que vemos en torno nuestro sino que son arquetipos creadores esto es son los que moldean las formas del mundo físico a su propia imagen o imágenes porque a menudo muchos trabajan juntos para producir ciertas especies dando cada arquetipo la parte de sí mismo que necesitan para construir la forma requerida la segunda subdivisión de la región del pensamiento concreto se denomina la región oceánica podría se describir como vitalidad fluyente y vibrante todas las fuerzas que trabajan sobre los cuatro éteres de la región etérica se ven aquí como arquetipos es una corriente de vida que fluye vibrando en todas las formas como la sangre circula en el cuerpo la misma vida en todas las formas en esta región todo clarividente desarrollado puede comprobar cuán cierto es aquello de que toda la vida es una la región aérea es la tercera subdivisión de la región de pensamiento concreto en esta encontramos los arquetipos de los deseos pasiones sentimientos y emociones tales como los que vemos en el mundo del deseo en la región aérea todas las actividades del mundo del deseo parecen como condiciones atmosféricas como el beso de las brisas estivales llegan los sentimientos del placer y de alegría a los sentidos del clarividente las aspiraciones del alma semejan el canto del viento en la fronda de los árboles y el zig zac del relámpago las pasiones de las naciones en guerra en esta atmósfera de la región del pensamiento concreto se encuentran también las imágenes de las emociones del hombre y de los animales la región de las fuerzas arquetípicas es la cuarta subdivisión de la región del pensamiento concreto es la región central la más importante de los cinco mundos en los que se efectúa la evolución de todo el hombre a un lado de esta región se encuentran las tres regiones superiores del mundo del pensamiento el mundo del espíritu de vida y el mundo del espíritu divino por el otro lado de esta región de las fuerzas arquetípicas están las regiones inferiores del mundo del pensamiento el mundo del deseo y el mundo físico así que esta región es una suerte de cruz limitada por un lado por los reinos de los espíritus y por el otro por los mundos de las formas es un punto focal por donde el espíritu se refleja en la materia buscar encontrar analizar y observar el diagrama 1 la permanencia relativa de los mundos visibles e invisibles comparándola con un estereoscopio como su nombre lo indica esta región es la de las fuerzas arquetípicas que dirigen la actividad de los arquetipos en la región del pensamiento concreto desde esta región trabaja el espíritu en la materia de una forma de una manera formativa el diagrama número 1 muestra esta idea en forma esquemática siendo las formas de los mundos inferiores reflejos del espíritu de los mundos superiores la quinta región es la más próxima al punto focal por el lado del espíritu se refleja en la tercera región que es la más próxima al punto focal por el lado de la forma la sexta región se refleja en la segunda y la séptima en la primera toda la región del pensamiento abstracto se refleja en el mundo del deseo el mundo del espíritu de vida en la región etérica del mundo físico y el mundo del espíritu el diagrama 2 dará una idea comprensiva de los siete mundos que forman la esfera de nuestro desarrollo pero debemos fijar bien en la mente que estos mundos no están colocados unos arriba de los otros como indica el diagrama sino que se interpenetran esto es que las relaciones del mundo físico con el mundo del deseo son como las líneas de fuerza cuando se hiela el agua podemos imaginarnos estos mundos como siendo esas líneas de fuerza cada uno de ellos y el agua de nuestro ejemplo equivaldría al mundo próximo más denso de la escala quizás otro ejemplo hará más claro esto tomemos una esponja esférica que represente la tierra densa en la región química imaginemos que la cubre toda su parte externa de una capa de arena esa arena representaría la región etérica que similarmente compenetra la tierra densa y se extiende más allá de la atmósfera coloquemos esta esponja con la arena dentro de un vaso esférico lleno de agua limpia y un poco más voluminoso que la esponja y la arena coloquemos estas precisamente en el centro del vaso secuela entre los granos de arena y a través de toda la esponja y de todos sus poros y forma una región más clara así también el mundo del deseo compenetra la tierra densa y el éter se extiende más allá de ambos nota para el caminante por favor busca el diagrama número 2 y analízalo el diagrama de los siete mundos sabemos que en el agua existe aire si pensamos en el aire contenido en aquella agua como representando el mundo del pensamiento podemos obtener una imagen mental de cómo el mundo del pensamiento siendo más sutil y fino que los otros dos interpenetra estos finalmente imaginemos que el vaso que contiene la esponja la arena y el agua se coloca en el centro de otro vaso esférico mayor entonces el aire comprendido entre ambos pasos representará la parte del mundo del pensamiento que se extiende más allá del mundo del deseo cada uno de los planetas de nuestro sistema solar tiene tres mundos que se interpenetran y si nos imaginamos cada uno de esos planetas compuesto por tres mundos como esponjas individuales el cuarto mundo el espíritu de vida como el agua nadan comprenderemos que así como el agua del vaso llena el espacio comprendido entre las esponjas y las compenetra así también el mundo del espíritu de vida compenetra los espacios interplanetarios de los planetas individuales forma un límite o lazo común entre ellos y de la misma manera que es necesario para ir a América a África el tener un barco y poder gobernarlo también es necesario tener un vehículo correlativo al mundo del espíritu de vida bajo nuestro dominio consciente para poder viajar de un planeta a otro de parecida manera a la que nos relaciona el mundo del espíritu de vida con los otros planetas de nuestro sistema solar el mundo del espíritu divino nos correlaciona con los otros sistemas solares podemos considerar los sistemas solares como esponjas separadas sumergidas en el mundo del espíritu divino y entonces comprenderemos que para viajar de un sistema solar a otro es necesario poder actuar conscientemente en el vehículo más elevado del hombre el espíritu divino esto fue una producción de energía fina gracias por tu compañía y 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 Gracias.